¿Sabes qué es la alpaca? Claro, yo soy una alpaquita. No hablo del animalito. Te explico. En minería, la alpaca es una mezcla de tres metales, zinc, cobre y níquel. La alpaca tiene un color y brillo similar a la plata. Se utiliza en la fabricación de cubiertos, monedas, bisutería, trastes de guitarra o instrumentos quirúrgicos. Búscanos con el hashtag MinenEduca. Y conoce más sobre el sector minero energético. Ministerio de Energía y Minas.